¡Metido, infantilo, esperato que lo con el cabeza y pa' ¡Metido, infantilo! ¡Esperato, carlo con el cabeza y pa' ¡Metido, me da pa' ¡Metido, cambecil! ¡Metido, cambecil! ¡Metido, cambecil! ¡Metido, cambecil! ¡Metido, cambecil! ...perfecta la lectura de Sepúlveda bien por Pein y Phil y la atajada de Cambecil que se estira ¿Cuán largo es para llegar a la mitad de la gama? ¡Metido, cambecil! ¡Metido, cambecil! y 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